¡Hola! En el super desafío de hoy tendrás que adivinar 50 animales con las letras desordenadas. ¿Estás listo para este nuevo reto? ¡Buena suerte! ¿Cuál es este primer animal? ¡Pingüino! ¡Es el rinoceronte! ¿Podrás acerzar todos los animales? ¡Pantera! ¡Canguro! ¡Esta es muy sencilla! ¡Orangotán! ¡Es la nutria! ¡Con este animal tendrás que pensar un poco más! ¡Es la cacatúa! ¡Murciélago! ¡Porcoespín! ¿Cuál es este animal? ¡Flamenco! ¡Armadillo! ¡Caballo! 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 será este animal? ¡Morsa! ¡Iguana! ¡Piensa un poco! ¡Es el bisonte! ¡Gondor! ¡Siguiente animal! ¡Bavo real! ¡Lemur! ¡Ánimo! ¡Vas muy bien! ¡Pulpo! ¡Medusa! ¡Aún con las letras desordenadas es muy fácil de reconocer! ¡Topo! ¡Es el oso panda! ¡Está muy fácil! ¡Camarón! ¡Es la estrella de mar! ¡No te confíes! ¡No todas van a ser así de fáciles! ¡Tiburón! ¡No olvides apoyarnos dándole me gusta al video y suscribiéndote al canal! ¡Camaleón! ¡Chimpancé! ¡Sigue así! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Toro! ¡Toro! ¿Te gustan los retos de animales? ¡Hámster! ¡Es el gusano! ¡Ornitorrinco! ¡Es turno de un ave! ¡Paloma! ¡Mariposa! ¡Jirafa! ¿Cuántos aciertos llevas hasta ahora? Cangrejo Oveja ¿Ya tienes el animal? Antílope Presta mucha atención Castor ¡Es la ballena azul! ¡Lo estás haciendo muy bien! Colibrí Está difícil Ajolote Está difícil Capibara Es la salamandra Concéntrate Quedan muy pocos animales Es el manatí Veamos si adivinas este animal acuático Piraña Puma ¿Pudiste reconocerlo? Mapache ¡Vamos! ¡Tú puedes! Elefante Cien pies Es la beluga Escribe el nombre de este animal en los comentarios Felicitaciones a todos los suscriptores que respondieron correctamente en el video anterior Ahora continúa poniéndote a prueba con este increíble reto que tienes en pantalla ¡Te espero en la siguiente Dosis de Cultura! ¡Hasta pronto!